y aquí os presento mi canal carmen cardúe un canal hecho para la enfermería que se inicia en la uci hay gran variedad de vídeos de diferentes materias todos de iniciación y solamente tenéis que suscribiros al canal carmen cardúe darle a la campanita para que os llegue las nuevas notificaciones de vídeos nuevos y un me gusta si realmente os ha gustado esos vídeos el vídeo que vamos a tratar hoy es cómo realizar una gasometría arterial o venosa en el analizador de gases de sangre existen muchos tipos de analizadores de gases de sangre nosotros vamos a poner un ejemplo pero los pasos van a ser aproximadamente igual en casi todos los analizadores de sangre en primer lugar lo que tenemos que hacer es sacar una vasometría arterial o venosa dependiendo de lo que nos pida el médico y en este analizador de gases en sangre la jeringa que vamos a utilizar este tipo de jeringa safe pico esta jeringa tienen unas características especiales en primer lugar tiene una bolita en el interior como podéis ver ahí que tiene un revestimiento de en oro que hace que la mezcla de su interior de sangre se mezcle de forma homogénea luego tiene un tapón que va a evitar riesgo y es el riesgo de contacto con la sangre aísla la sangre de la jeringa con el exterior además en su interior tiene heparina lo que va a reducir el riesgo de que se coagule sobre todo en las gasometrías arteriales que muy frecuentemente suelen coagularse tiene una señal una línea indicativa gruesa como veis ahí de color negro que nos dice hasta dónde debemos de llenar la jeringa muy importante para que todos los componentes que se vayan a analizar estén de forma proporcional y es aproximadamente un mililitro también os tengo que decir que si no disponemos de esta jeringa por diferentes circunstancias una de ellas por ejemplo que no haya estocaje que nos ha sucedido en estos momentos de pandemias en los que nos hemos quedado a cero con el estocaje podemos coger una jeringa de 3 mililitros de cualquier tipo y también introducirla en este analizador de gases los resultados van a ser iguales lo único que hay que hacerla es rápido para que no se coagule otra cosa muy importante que necesitamos son los datos clínicos del paciente esos datos clínicos lo podemos obtener bien llevándonos la etiqueta o bien cogiéndolo y apuntándolo en cualquier papel para después introducirlo en el analizador de gases en sangre para que eso quede identificado con su nombre bien identificado y se pueda volcar de forma online en su historia clínica vamos a explicar cómo realizar la gasometría arterial o venosa en este analizador de gases en sangre el primer paso va a ser colocar la jeringa en el mezclador de sangre esto va a hacer que se mezcle la sangre de forma homogénea con esta luz ultravioleta dando unos resultados óptimos posteriormente nos vamos a dirigir al panel o pantalla principal donde antes de iniciar la maniobra nos vamos a fijar en la lista que hay en la parte superior ahí debemos de ver si realmente están todos los valores en verde si estos valores no se encuentran en verde nos quiere decir que algo no está funcionando de forma correcta si el color es amarillo es un color de precaución quiere decirnos que el valor en el que esté de color amarillo por ejemplo la hemoglobina está en amarillo es indicativo de que algo está fallando y que es probable que el resultado que nos dé no sea adecuado si por el contrario estuviese en rojo por ejemplo podemos ver el láctico está en color rojo nos va a decir que no se va a dar un resultado de ese valor va a aparecer en la gasometría cuando se imprima en blanco por lo tanto es muy importante que antes de que empecemos a realizar la gasometría observemos que ese listado de todos los parámetros que vamos a valorar se encuentre en amarillo son 17 parámetros los que hay en ese listado está en amarillo no deberíamos de hacer la gasometría o por lo menos saber que si lo hacemos hay valores o parámetros que no van a salir de forma correcta una vez comprobado vamos a dirigirnos de nuevo al panel principal y vamos a seleccionar la opción de jeringa observamos que aparece que eso está oculto mientras no se seleccione la jeringa aparece esa aguja que es la que va a absorber la sangre para el análisis empujaremos y mantendremos cinco segundos la jeringa por la zona del tapón como vemos ahí mantendremos ese tiempo hasta que se analice y cuando nos diga la retiraremos empujamos no introducimos nosotros el líquido sino que la máquina aspira la sangre el tiempo necesario cinco segundos y después nos indica cuándo retirarla una vez que retiramos la sangre el mismo dispositivo por seguridad se recoge y se mete a continuación aparece esta pantalla principal donde debemos de meter datos del paciente de forma manual o automática de forma manual sería a través del teclado desde ese botón lo seleccionamos y de forma manual metemos los datos identificativos del paciente como pueden ser nombre apellido la temperatura y la fio y de forma automática es a través del lector óptico que tiene la máquina por eso necesitábamos la pegatina del paciente a nivel de un pase óptico hace que todos los datos identificativos del paciente se vuelquen dentro de la máquina y a la vez en la historia clínica del paciente es mucho más cómodo y menos riesgo de que se produzcan errores aquí una vez que ya hemos decidido de qué manera vamos a meter los datos nosotros vamos a ser ejemplo de forma manual picamos lo que es el botón que nos indica las teclas y ponemos el número el primer dato que nos pide el número de historia clínica del paciente yo por seguridad solamente voy a poner dos letras posteriormente los apellidos del paciente y el nombre del paciente una vez introducido le damos a la tecla de intro para ir bajando el siguiente valor que nos pide es saber de qué tipo en la gasometría si es arterial capilar venosa etcétera seleccionamos y el siguiente dato en la temperatura marcamos la temperatura dentro del mismo panel y le damos a la tecla de intro pasará a pedirlo la fio 2 esta fio 2 es muy importante a la hora de que la coloquemos y se puede obtener de los parámetros del respirador aquel fio 2 fracción inspiratoria de oxígeno se encuentra el paciente como veis ahí está programado en el respirador esta fio 2 nos va a dar los valores de la paz y vamos a poder calcular los valores de la paz y para que sepáis un poco más sobre la paz y os podéis dirigir a mi canal donde tengo un vídeo tutorial como veis ahí sobre la paz una vez introducido los parámetros le damos a intro y lo siguiente que nos va a pedir en qué hospital se está realizando esta prueba aquí nada más que por defecto está el virgen de rocío y arriba se ve el tiempo que tarda en que la gasometría se imprima hasta que no esté la raya completa no aparece la gasometría como veis ahí en pantalla una vez que aparece en pantalla se empieza a imprimir y también la tenemos en papel aparte de que se queda colgada en la historia clínica del paciente yo siempre antes de retirar la gasometría la jeringa de gasometría la dejo colocada para que se siga mezclando la muestra y compruebo que la gasometría arterial está realmente correcta que han salido todos los valores que no hay fallo por si tengo que repetir de nuevo la muestra porque es muy frecuente que se tire y luego no aparece bien los datos y hay que extraer nuevamente y esto es todo y nos vemos de nuevo en otro vídeo y